¡Fuerte ese aplauso! ¡Bien fuerte ese aplauso! ¡Pampeanas y pampeanos! Para el actual gobernador de la provincia de La Pampa y presidente del partido justicialista, Sergio Siliotto. Pampeanas y pampeanos, el pasado 22 de octubre, nuestro candidato a presidente ganó la primera vuelta electoral. Es el dirigente que tomó las riendas en un momento complejo de nuestra Argentina. Tenemos con qué y tenemos con quién. Gracias por elegir a La Pampa como el kilómetro cero del próximo triunfo del 19 de noviembre. ¡Pampeanas y pampeanos! ¡Ya está con nosotros el futuro presidente de todos los argentinos! ¡Que encabezará un gobierno de unidad nacional! ¡Bienvenido, Sergio Massa! Muchas gracias. Muchas gracias. Queridos amigos y amigas, querido pueblo pampeano. Quiero en primer lugar agradecerle al gobernador, a los intendentes de todas las fuerzas políticas con los que hoy, hace un rato nada más, hicimos un acto de justicia en nombre del federalismo. Y le pagamos los 21.700 millones de pesos que la provincia de La Pampa peleó durante tres gobiernos. Esa pelea que arrancara el gobernador Berna y que hoy se hace realidad para que los pampeanos y las pampeanas puedan seguir caminando en el sueño de alcanzar en cada rincón de la provincia el objetivo, el proyecto de la casa propia. Porque esta es una provincia que invierte en mi vivienda. Y quiero decirles, quiero decirles que estoy feliz de poder, como decía el locutor, de poner en marcha en el kilómetro cero del último tramo de la campaña hacia el 19 de noviembre, hacia la definición de los modelos de país, poder hacerlo desde acá, desde la provincia de La Pampa. Porque expresa varios de los valores de la Argentina que tenemos que construir si Dios y los argentinos me dan la responsabilidad de ser presidente desde el 10 de diciembre. Y quiero... Y quiero decirles... Quiero decirles... Quiero decirles... Que esta provincia representa el valor del Estado presente, pero eficiente, cumpliendo con los objetivos que se plantea a la hora de construir políticas públicas. Y eso tenemos que construir, un Estado presente, pero eficiente, que dé respuesta a los ciudadanos y las ciudadanas. Esta provincia representa el modelo de desarrollo de la educación pública como valor de igualdad de oportunidades en un país en el que ellos quieren privatizar las escuelas. Esta provincia representa el modelo de desarrollo de infraestructuras combinando esa bendita riqueza que tiene nuestra Argentina de tener productores agropecuarios pujantes, pero también tener parques industriales crecientes que generan trabajo formal de calidad para nuestros trabajadores y trabajadoras. Además, esta provincia representa en su pelea o en sus peleas con la Nación un valor central a defender, el del federalismo. Y además representa, como vimos hoy, un modelo de convivencia política. Porque es cierto, hay momentos electorales en los que podemos disputar con una u otra fuerza política, pero después empieza el tiempo de gobernar, de resolver problemas, de buscar soluciones a los conflictos y de alguna manera de entender que es en el diálogo y no en la pelea que se construye crecimiento y desarrollo para la Argentina. Es en la construcción y no en la destrucción, es en el diálogo y no en la confrontación. Y yo quiero pedirles a cada uno de ustedes que se sintieron heridos en su orgullo cuando el resultado de las primarias mostraba que no eran la fuerza política o no éramos la fuerza política más votada y salieron, con la insistencia de Elsa, lo tengo claro, pero con vemencia, a militar, a militar, casa por casa, a hablar con cada pampeano. Les quiero pedir, les quiero pedir un último esfuerzo, que vayamos pueblo por pueblo, comercio por comercio y fábrica por fábrica, en cada barrio, en cada esquina, a abrazar a aquellos que nos falta convencer, a decirles que el 19 de noviembre se define qué modelo de país queremos, si queremos un país con el Estado haciéndose cargo de la lucha contra la inseguridad y la delincuencia, o si van a elegir la libre venta de armas para que cada uno se salve como pueda, si vamos a defender con convicción el sueño de igualdad y oportunidades que representa la universidad pública, gratuita y de calidad, o si vamos a permitir que arancelen las universidades para que vayan solo los hijos de los ricos. que se define si nuestros trabajadores de la UOCRA o de tantos otros gremios tienen derecho a las vacaciones pagas, a la indemnización por despido y tienen convenio colectivo, o si nuestros trabajadores se transforman en parias que no tienen ninguna protección. Vayan y díganle a cada jubilado y a cada jubilada de la Pampa que está en juego el futuro del diseño de la protección social en la Argentina, que queremos seguir protegiendo a los jubilados con el derecho a su jubilación, que queremos darles el derecho a su programa Mejor Vivir para que tengan medicamentos gratuitos y que ellos están planteando eliminar los subsidios del mejor vivir y además volver al régimen de AFJP que tanto daño hizo en la Argentina. Vayan y díganle a cada productor agropecuario que en este año que fue el peor de la historia argentina para el campo porque nos tocó vivir la peor sequía de la historia sin usarlos políticamente, sin hacer a la araca, declaramos la emergencia, pusimos los aportes no reintegrables, nunca les soltamos la mano porque estamos convencidos que el campo argentino es el motor más importante que tiene para el crecimiento de nuestra patria. Vayan y díganle a cada comerciante de Santa Rosa, de Pico, de Tuay, que cuando hablan de eliminar los subsidios le van a aumentar cuatro veces la factura de luz, que cuando hablan de liberar precios es llevarle la nafta de 350 a 800 pesos, es que pierdan un sistema de transporte público accesible. Esos son los dos países que están en juego. Y nosotros que tenemos de alguna manera la convicción de que Argentina es una tierra rica, profunda, pero sobre todas las cosas que tiene que transformarse en ese país de igualdad de oportunidades al que llegaron nuestros viejos, nuestros abuelos como inmigrantes, de alguna manera tenemos que transmitirles a todos los pampeanos y pampeanas que está en juego la posibilidad de construir ese país. Vayan y abrácenlos, no importa que sean conservadores, radicales o que hayan votado por izquierda o por derecha, díganles que queremos tomarles la mano, que el 10 de diciembre empieza un país con gobierno de unidad nacional, que queremos a cada argentino y argentina pensando en el desarrollo, que no nos vamos a rendir en ese sueño de ver una patria justa, libre y soberana, y que tenemos la convicción de que entre todos podemos construir esa patria grande que alguna vez quisimos ser y otros truncaron. Por eso, con mucho cariño, con mucha pasión, jurándoles que voy a hacer estos días el máximo esfuerzo, les quiero pedir, casa por casa, barrio por barrio, ya empezamos a dar la vuelta, la victoria está cerca, quiero ser presidente con el apoyo de la mayoría de los pampeanos, ayúdenme, hagámoslo juntos, el camino final empezó esta noche. Muchas gracias.